Cómo el apóstol le escribe a Timoteo y le da unas razones por las cuales él debe motivarse y permitir que Dios avive su vida. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto me parece que es de gran trascendencia. En la vida llegan momentos difíciles. Estaba mirando algunos repuestos, cómo van sufriendo desgaste. Cómo los materiales también a veces van perdiendo. Uno y los que conocen también han visto el cemento. El cemento cuando se compra tiene un nivel alto de esa propiedad positiva o buena en excelencia. Pero con el tiempo, si se destapa y se deja que le entre aire, va perdiendo, va perdiendo. Uno observa las frutas. Tienen todo como su verdor, su especialidad. Pero se dejan por allí y van perdiendo. Van perdiendo esa vitamina, aún el color. Y se va deteriorando hasta que se daña. Estaba yo pensando que así mismo puede ocurrir en la vida cristiana. Hay un desgaste. Alguien podría decir, ¿cómo va a sufrir desgaste un hombre que está conectado con Dios? Bueno, cuando la persona, el pastor, el creyente, está conectado totalmente con el Señor, no va a tener esas dificultades. Porque es como aquel árbol que se alimenta de la rica sabia. El Salmo número uno está hablando bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos. Y empieza allí a hablar y toca el punto del árbol plantado junto a aguas de reposo. Podríamos decir, o a aguas que tienen buena cantidad de agua, donde la raíz se refresca, se alimenta y el árbol va creciendo. Asimismo, estaba pensando en la vida de ese creyente. Hay momentos donde de pronto nos aflojamos, nos soltamos. Y he escuchado algunos predicadores usando una figura que me llama mucho la atención. Porque a veces se menciona que nosotros vamos agarrados del Señor. Si nosotros vamos agarrados o tomados de parte nuestra, ¿no? Aferrados de la mano del Señor, llega un momento en que el cansancio puede hacer que nos soltemos. Y a algunos de esos predicadores dicen, es mejor no agarrarnos nosotros, sino que Él nos agarre. Porque Él no nos suelta. Él nos tiene aferrados. Hay una canción muy bonita que dice, escondida está mi vida en Dios. Y es allí donde, al hablar Pablo, diciéndole a Timoteo, que avive. Sí me parece que han habido algunos detalles, circunstancias, que han hecho que un creyente, y aún a nivel pastoral, se desanime, se desaliente. Porque a veces se tiene la mirada puesta en otra cosa. Si quito la mirada del Señor Jesús, dice un coro, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Hay datos donde alguno se ha confiado, se confió del dinero. Pensó que el dinero le daba fuego. Pensó que el dinero lo mantenía avivado. Y ya en todo lo que hemos estado viviendo, nos damos cuenta que ni el dinero sirve en una situación. Para muchas cosas. En unos casos, el dinero produce y hace producir y hace que haya trabajo, rentabilidad. Pero así haya mucho dinero, si no podemos salir a la calle, de nada sirve. Hay otros que se han confiado en la fama. Algunos han creído que la fama es la que da el calor. Y la fama es pasajera. La fama es algo muy baladí. Se termina, se acaba. Han habido hombres famosísimos. Y podría uno decirlo de mucha talla internacional. Pero llegaron los años. Y los años se fueron casi carcomiendo. A ese personaje importante, a ese médico, profesor, a ese profesional de cualquier área. Se fue llevando su vida, su fuerza, su visión. Todo porque estamos determinados a morir algún día. Otros se fueron por el lado de la belleza. Mujeres y hombres creyendo que la belleza era lo máximo en la tierra. Pero los años fueron llegando. Y al igual que el médico profesional, los años acabaron con todo. Y esa hermosura y esa fragancia que se veía en la joven, en la reina de belleza, en el acaudalado señor, también se acabó. Todo en la tierra va pasando. Por este lado, aún algunos predicadores creyeron que el ser famosos en la predicación también los iba a llevar a la fama. Y algunos predicadores hablan hasta del éxito. Puede ser interesante eso, pero creo que hay algo más importante. Y es permanecer aferrados de la mano del señor. Si Dios ya quiere prosperar y bendecir al creyente, al predicador. Que sea directamente de él y que nuestra dependencia sea en el señor de gloria. Y entonces muchos predicadores creyeron, aquí el importante soy yo. Y ya el importante entonces quería salir en primera plana. Leí una nota importante en Estados Unidos alguna vez. Que me llamó la atención. Era un predicador muy famoso. Ese predicador lo anunciaron varios meses antes. La ciudad la inundaron de carteles anunciando ese famoso predicador. Se llegó el día. El predicador llegó, descendió de su avión y habían carteles allí. Cuando él ve su foto, el hombre, el gran hombre, el importante. Y empezó a andar la ciudad para llegar a la dirección donde se iba a hospedar. Pero vio muchas imágenes de él. Cuando inició el evento, fue un fracaso total. Lo llamaron y le dijeron, ¿qué pasó aquí? Anunciamos con muy buen tiempo que vendría un gran predicador, que vendría un gran hombre. Casi le dijeron, poderoso hombre. Y el predicador, hasta tranquilo estaba. Le dijo, precisamente el error estuvo allí. En que mencionaron más mi nombre, mi imagen. Me promocionaron más a mí. Que al Señor Jesucristo. Hablaron más de mí que de él. Ese fue el fracaso. Porque lo que tenemos y lo que hemos recibido, lo tenemos por la gracia del Señor. Por otro lado, se han ido muchos músicos. A tal extremo, y digo extremo porque hay algo que es un equilibrio normal. Que la gente mire tanto al predicador como al músico y agrade. Pero hay que tener un equilibrio siempre en que el centro del evangelio, de la predicación, es el Señor Jesucristo. Él es el centro de todo. Amando y respetando a todos los servidores, predicadores, músicos, adoradores. Pero algunos músicos se salieron de ese equilibrio. Siempre hay unos límites donde el hombre debe conservarse. Hay unos linderos, aún la Biblia habla de linderos. Pero muchos se salieron y sacaron pecho. No, yo soy el importante. Algunos se han atrevido a decir, yo reúno más gente que el predicador. Yo reúno más gente que los directivos o el consistorio o la iglesia misma. Para mí, eso son palabras muy locas. Porque aquí no está en que yo reúna o no reúna personas. Porque los que llegan de pronto a mirarme a mí o a mirar un músico, un adorador Señor, vienen es a escuchar lo que hablamos de él, del Señor de gloria. De tal manera que es descabellado un músico pensar que él es el centro de la reunión, el objetivo, que él es lo máximo en la reunión. En la reunión o más bien en el culto no hay máximos aquí de nosotros. El máximo tiene nombre propio, es el Señor de gloria, el Señor Jesucristo. Dele gloria a él, dele alabanzas a él, porque lo que somos, lo que tenemos y la iglesia que hoy hay en el mundo es por el Señor Jesucristo. Solo él es digno de gloria, de honra y de reconocimiento. Así que el centro no es el músico ni el predicador. Algunos han extrañado que de pronto dicen no hay los avivamientos que habían. Porque para muchos el avivamiento era un salto, un brinco, el trencito. Y ahorita nos hemos dado cuenta que en el salto, ni el trencito, ni el brinquito han funcionado, ni funcionan porque no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, vuelvo a repetirlo y lo repetiré, es el Señor Jesucristo. Así no brinque. De hecho, lo que Dios quiere es que la palabra sea la que penetre. Así sea yo aquí sentado. Alguno podrá decir, levántese de ahí de su cama y esté en el culto. Pero yo ni en eso me meto. Porque puede haber alguno en la cama enfermito y no se puede ni levantar. Puede haber uno en silla de ruedas y no se puede ni levantar. Y hay que hablarlo. Hay que, algunos dicen, yo aprovecho la tecnología y mi celular. Y aquí acostado, reclinado allí en una buena almohada, dirá, yo me escucho aquí el culto. Porque en lugares de delicados pastos, el Señor me hará descansar. Yo no me meto en eso. Pero sí creo que lo que hace efecto hoy es la palabra. Ya nos dimos cuenta que no hay que provocar brincos. Ya nos dimos cuenta que no hay que provocar trencitos. No, mi amado hermano y amigo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Lo que le está diciendo no es que trate de traer fuegos. Algunos prenden unas llamas y unas varas con algo de petróleo o gasolina para que como que se vea que hay avivamiento. Y no es así. Todo eso es muy respetable. Pero lo que Pablo le dijo a Timoteo era que permitiera que la gracia. Que el poder de Dios, ese poder que se derramó allí en el aposento alto, esa gloria que vieron los apóstoles, ese poder que se sintió y que ellos sentían, era lo que Pablo le estaba refiriendo a Timoteo, que él permitiera que ese poder de Dios llegara a su vida y lo estremeciera y lo pusiera en el lugar que el Señor quería y que sirviera como el Señor quería, no como Timoteo quería de pronto, Pablo o Tito, cualquiera de ellos, sino como el Señor quería. Lo que Dios quiere es que hayan creyentes ahorita porque no se va a permitir que haya un brinco, un salto y algo allí, sino que nos dicen van a recibir la palabra de manera muy tranquila, muy quieta y algunos van a decir no, no me someto a esto. Esto no es avivamiento, no. El avivamiento no es el brinco, no es el salto de allá y de acá. El avivamiento está allá en mi corazón, en mi alma. Cuando yo siento amarle, cuando yo siento adorarle, cuando yo puedo cantarle a él en medio de la prueba, cuando yo puedo cantarle a él en medio aún de la tristeza, cuando yo puedo cantarle y adorarle en medio de cualquier circunstancia, que fue lo que hizo Pablo allá en la cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pudieron haber dicho, no podemos saltar, ni brincar, ni danzar aquí. Pero el texto no dice así. Estando Pablo y Silas en la cárcel, cantaban. Cantaban al Señor. Allá solitos. Tal vez ni ruido nos van a permitir hacer ahora mucho, pero yo sigo creyendo que este Señor, que este Dios poderoso, sigue tocando, sigue sanando, sigue obrando, sigue trabajando, aunque parece que todo está quieto, él sigue trabajando, él sigue obrando, él sigue sanando, porque él es poder. Dele una alabanza al Señor. Hablar de avivamiento es hablar de un hombre, de una mujer, de un chico, de un adulto, que por su sangre, por todo lo que él es, lo que tiene, lo más íntimo de su ser, quiere servir. Algunos de pronto pensaron que por los cargos era el avivamiento. Y entonces sacó pecho, discúlpeme, sacó pecho y yo soy el que tengo el cargo más alto aquí, yo soy el más importante acá, yo soy el músico titular, yo soy el predicador titular. Pero no es eso. Muchos titulares así, principales, tristemente están afuera. Porque no es así. Porque lo que el Señor está buscando es un adorador, un hombre que no llame la atención en que pongan la mirada en él, sino que la gente escuche lo que el Señor hace a través de él. O sea, ese canal de bendición. Usted y yo permitirle al Señor que él nos use para que Dios salve a alguien. Pero la fuente y el poder siguen viniendo del mismo, del Señor de gloria. de allí que no prácticamente ese avivamiento no lo podemos producir nosotros. Alguien pudiera decir y en el tiempo de Elías, Elías lo hizo siete veces que se orara y lo hizo y Dios obró y esto es maravilloso. Y Dios hace lo que él quiera. Pero Dios usó al profeta y él lo estaba dirigiendo. Aquí lo importante del profeta era que él llevaba la dirección del Rey, del Señor de gloria, el eterno Dios. Pero hay personas que para impresionar y llamar la atención, entonces pueden decir apague luz, cierre puerta, haga aquello y hágalo otro, diga tantas veces esto y dígalo otra vez y vuélvalo a decir y no hubo poder porque no lo dijeron como fuerte. Y no es así. Porque yo puedo decirle a los creyentes griten todos a una voz y el que no grite no va a recibir bendición, pero si allí hay alguien enfermo y no tiene ni alientos para gritar, cómo lo va a hacer. Dios no obra así. El avivamiento viene de arriba, pero viene cuando hay un pueblo humillado, un hombre humillado, una mujer que no trata de impresionar a nadie, sino que trata de ser como fueron esos hombres que Dios llamó. siempre me ha impactado que al Señor no lo presentaron por allá como un personaje es que no hay ni palabras para uno decir no lo presentaron como el más grande, el más grande, no. Siempre me ha inquietado que dijeron el hijo del carpintero era un muchacho. ¿Dónde está? ¿Quién lo sanó? Un hombre. Un hombre. Sí me llamó la atención que cuando estaba en el pesebre algunos dijeron ¿Dónde está el rey? Eso sí me llamó la atención, el rey de los judíos. Pero cuando empieza su ministerio da a entender de que Jesús fue un hombre totalmente normal. lo vieron como el muchacho o el carpintero o el hijo del carpintero. Era un hombre normal. Lo vieron como un muchacho normal. Y él era normal. Pero era tan sencillo y tan humilde que pasaba desapercibido. no necesitaba sacar pecho y no lo hizo. No lo hizo. Tratando de que le vieran algo a él raro, no. Él se comportó y vivió de manera natural. A mí me ha parecido la predicación del evangelio lo más sencillo. La manera en que Jesús habló, la manera en que Jesús predicó, la manera en que Jesús hizo hasta los milagros. Pero los seres humanos nos enfermamos y algunos quisieran bajarlo por entre un tubo con humo y que descienda el predicador y lo ven como algo muy grande y algo totalmente sagrado, casi intocable. Me decía una anciana una vez, es que yo veo a ese hombre como como intocable. No. Desde el hombre más humilde, más sencillo de la iglesia, la mujer, la anciana, el anciano que Dios esté usando, no lo debe ver nadie como intocable, porque debemos estar revestidos de humildad, de sencillez. Pablo le dice a Timoteo, entonces aviva el fuego del don de Dios que está en ti, únicamente por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene y da la autoridad del poder a la iglesia, una iglesia que no se conforma con un poquito, una iglesia que quiere más de él, una iglesia que quiere adorarle a él, una iglesia que quiere exaltarle a él. Hoy fui al templo un momento y llegó una anciana y un hermano y se pusieron a llorar allí. ¿Cuánta falta hace? Claro, porque hay un anhelo permanente, yo quiero adorar, yo quiero bendecirle, yo quiero estar allí para decirle santo, santo, santo. Algunos tratan de mostrar que el avivamiento es porque hace muchas cosas dentro del templo o fuera del templo, pero a la final en el fondo su corazón está vacío, y otros dicen que están avivados porque tiene muchos cargos, pero a la final no hace mucho en el templo. Hermano, ¿puede orar? No puedo. ¿Puede hacer esto? No puedo. No tengo tiempo. No puedo. No siento aquello y lo otro. Entonces, esto quiere decir que se llamaba, hacía, hizo en otro tiempo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que debe procurar entonces buscar que Dios avive su vida. Todos debemos anhelar y desear tener una nueva experiencia con el Señor. no es el hermano que no ha hablado en otra lengua, ni el otro, ni aquel. No somos todos los que hoy estamos más necesitados. Yo soy muy necesitado, creo que el más necesitado. Así que cuando hablamos de avivar significa dar vida. No se le da vida al que está vivo. Se le da vida al que se está muriendo ya. Se trata de avivar el fuego en un fogón que se está apagando. Así que muchos hoy consideran que tienen la corona y sacan el pecho porque han hecho muchas cosas y Dios les ha bendecido grandemente en muchas áreas en el pasado y hasta ayer pero a la final en el fondo de su corazón no han avanzado porque no hay una disposición para amar, para perdonar, para servir, para honrar al Señor y algunos se conformaron y algunos saliendo de lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia van a querer seguir en la casa allá sentados o allá acostados. No, ya no necesito ir porque después de esto muchos predicadores van a estar por las redes sociales y vamos a estar. pero creo que sí debemos volver al templo allí a adorar al Señor como lo hacíamos antes. Así que se requiere que cada uno de nosotros miremos cómo está nuestro altar con Dios, nuestra vida, nuestra oración, nuestra intimidad con Dios, nuestro servicio, nuestra relación en familia, nuestra relación a nivel creyente, pastor, a nivel entre hermanos, a nivel de vecinos, de amigos, porque hemos sido puestos como una lumbrera y si hay una lumbrera es porque hay buena luz, pero tristemente muchas vidas se están apagando. Alguien me decía qué triste que todos estos días que llevamos algunos se apartaron llegó la pandemia y también acabó con ellos. Fue como algo terrible, un virus, una enfermedad terrible también lo sacó de la iglesia. Eso es lo que hay que tener en cuenta que cuando una persona está avivada en el Señor se sostiene y el Señor lo sostiene porque Él se humilla porque busca. Qué bueno en esta hora decirle al Señor yo quiero cambiar, yo quiero mejorar. El que cantaba sus canciones de pronto hasta muchos ya guardaron su instrumento y se acabó la música. Pero el que está avivado dijo ha sido un tiempo para crear más música, para decirle al Señor inspírame para yo adorarte mucho más. Algunos van a entrar y hermano tiene alguna canción nueva. No, 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 no ensayé, no aprendí, no, perdí el tiempo también afuera. Pero mi amado hermano y amigo, yo le quiero invitar para que hoy cada uno en casita, allí en lo más íntimo del corazón podamos decirle Señor, yo necesito que avive mi vida. que todo aquello que he perdido pueda recuperarlo hoy en tu altar. Yo quiero invitarle para que le vemos al Señor unas palabras de oración. Algunos están diciendo yo espero a que él mande, que el Señor mande. No, él dice buscadme y viviréis. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Digámosle al Señor ayúdame hoy. Yo quiero invitarle amado hermano volvamos a ese encuentro personal con el Señor. Soberano Dios, tú eres santo y sublime, Señor de gloria. Poderoso Jesús, necesitamos hoy ese toque especial, ese toque maravilloso sobre cada uno de nosotros. Aquellos que se han enfermado espiritualmente, Señor, que sea sanándoles. Aquellos que se han desanimado físicamente por su enfermedad y aún espiritualmente se desanimaron. Señor, aquellos que han perdido el gozo, aquellos que han perdido la alegría, aquellos que perdieron el anhelo de servirte, la visión, aquellos que aún lo han perdido todo, Señor, yo te suplico en esta hora que seas tocando cada vida, allí en cada hogar, seas sanando, seas restaurando, seas perdonando, seas consolando y seas proyectando, dando nuevas fuerzas para servirte cada día mejor. Señor, yo te suplico en esta hora, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, llena con tu Espíritu Santo, aún allí en casa, Señor, llena los niños, los jóvenes, los adultos, los amigos que han sido tocados por tu palabra, yo te lo ruego, Señor, en esta hora, en el nombre admirable de Jesús, en el nombre de Jesús, que haya sanidad física, sanidad afectiva, sanidad espiritual, en el nombre admirable de Jesús, te lo ruego, Señor, amén. Amén.